Música 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 Solo espero que me hayas creído Y ahora no me hayas esperado Solo espero que me hayas creído Y ahora no me hayas esperado No me hicieras irme feliz, con las olas que pase a tu lado No me hicieras irme feliz, con las olas que pase a tu lado Sabes que te quiero, me encanta, por ti me puedo, me encanta Sabes que te quiero, me encanta, y me desespero Sabes que te quiero, me encanta, y me encanta